Atención, mirá, tirá la pista, tirá la pista, acá está, escuchá. Claro, es él. Claro. Mirá. Es Bojovi. Es Bojovi de Ciudadela. No se puede creer. No es justo que todo sea el sueno este. ¿Cómo dice? Esa parte la que meten. Estás igual, ¿eh? Perdón, Maluma viene a bailar con Bojovi, ¿eh? Mirálo. Maluma baila en rock. La sabe, la sabe Maluma. Es Bojovi Maluma. Es Ma... Ay, le toco. No, 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 no. En un momento va a parar la pista de Bojovi y va a arrancar la de Maluma. Atención. Me encanta, un poco es. Un lujo. Es Bojovi. Mirá, escuchá. A ver. Cambia. Maluma empieza a sonar. Es Maluma de Lucidia contra Bonjovi de Ciudadela. Sí. Todo despejado. No se puede creer. ¿A Bonjovi le gusta Maluma también? ¿Le gusta Maluma? ¿Cómo no? ¿A quién le gusta Maluma? ¿A quién no le gusta Bonjovi? Ahora puedo regalar a ti. Claro. El chat me va a decir quién le gustó más. Un pedacito a cada nena. ¿Qué le gusta? El chat. El chat. Ay. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Es igual. Che, qué linda la tepia. Che, qué linda la tepia. Che, qué linda la tepia. Qué linda, ¿no? Qué linda, ¿no? Qué linda, ¿no? Ahora puedo regalar. ¿Ya qué? Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no vengo más con eso. Cuento mami. Si desde el principio siempre tuve parte. Yo quiero leer el chat. ¿Qué le gusta Maluma? Maluma o Maluma o Maluma. Maluma o Maluma. Maluma o Maluma o Maluma o Maluma. A ver. Ahora me tocó a mi cambiar el sistema. Vamos a ver el chat ya. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Muy tuve y llardos. No sé si ya no hay. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. No tengo miedo de decir algo. Se lo dice Maluma. Quiero compartir mi corazón. Uh, 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 uh. Up. Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti yo no hay Vos separete en mi corazón Es maluma Es maluma Ya estoy en la vida Natalia Maluma, está peleado el chat Está peleado Es excelente Qué barra Está peleado ¿Quién le gustó más?